Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, proclamado así en 1977 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemoramos la lucha por el reconocimiento de la vida, el trabajo de las mujeres, el papel central que ustedes, las mujeres, tienen en la vida personal y de la humanidad, así como la lucha permanente por la igualdad, en la que siempre habrá mucho por hacer. Personalmente, reconozco y agradezco a todas las mujeres que día con día muestran su amor, fortaleza, empeño, dedicación, esfuerzo y compromiso en las actividades que realizan y que siempre contribuyen al desarrollo de una mejor sociedad. Como madres, hermanas, parejas, jefas de familia, líderes, son definitivamente piedra angular. Y desde el Gobierno Municipal trabajamos para brindar las condiciones, espacios y los servicios para que cada mujer, cada niña y cada adolescente puedan vivir en paz y desarrollarse con oportunidades libres de violencia y de discriminación. Por eso desarrollamos la aplicación móvil YoSegura, con un botón de emergencia que al ser activado genera una alerta para ser atendida inmediatamente por la Policía Municipal. Y estamos mejorando la iluminación de parques, avenidas y zonas de mayor tránsito de mujeres para brindarles espacios más seguros y vigilados. Para impulsar sus proyectos, más del 62% de las becas a estudiantes y el 50% de los créditos a emprendedoras han sido otorgados a las mujeres de Chihuahua. Y desde el Instituto Municipal de las Mujeres seguimos promoviendo alternativas para su protección, su desarrollo y su empoderamiento. Mi compromiso, el de mi esposa Karina y el de todas y todos quienes colaboramos en este Gobierno Municipal, es continuar trabajando por cerrar la brecha de género y continuar creando políticas públicas y acciones que promuevan y protejan los derechos de las mujeres y su pleno desarrollo. Mi gratitud, reconocimiento y compromiso siempre con todas y cada una de ustedes.